Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, querido presidente Andrés Manuel López Obrador, el mejor de la historia. Estamos aquí presentes, excandidatas de Morena, de Tlaxcala y diferentes líderes de comunidades y municipios. Queremos agradecerte y mandarte un mensaje para que llegue a ti con mucho cariño. Soy Ana María López Carrasco, excandidata de Españita. Soy Sonia Nica Ortiz, del municipio de Zonfantepec, líder. Hola, mi nombre es Irene José de Tlalcuapan, Chautempa. Domino Morales, capacidad, Ixtacuizcla. Carla Salazar, representante de Teolocholo. Leonardo Martínez Salas, líder, Ixtacuizcla. Hasta siempre, querido presidente Andrés, la escala te recordará.